Gracias por venirse de nuevo a Casa Fasquivas, ya llevo la primera, el fascista grande, son puros tiros éticos a la cabeza. Se revolcó un poquito, pero no se fue para el nuevo lado, se llevó a 30 yardas, el rinfo me traigo con dos ceros, el primero es a 30 y el segundo es a 50, me está pegando alrededor de un rinfo a 10 centavos americanos, o un peso, un poquito más. Vamos a tirar los caseros, uno en los marocos, esta que ya lo pido, la llevo aquí, está que viendo la chile se me tiene un ratito, el primero es un par de milagros, el primero es un par de milagros, ya voy a cagar que lo hacen esta gana,